Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de Comercial Ainol Colegio Particular Novellus Realtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Parmo La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Presenta Pasión Deportiva Suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Hola, ¿qué tal Cristian? Un saludo muy especial ahí a Remigio, que después de cuánto tiempo que no lo veía. Y Osvaldo que muy pronto se va también a conectar. Así es. Feliz, contento por 77 años de historia, pero también preocupado porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a reencontrar con esto. Gracias por ver el video. Porque en realidad, realmente la cosa está muy complicada. Y así como a costado, hoy día tú mirá ahí lo que es el fútbol profesional para poderlo llevar a cabo, es muy pero muy difícil llevarlo a cabo como fútbol amateur. Tienes que trabajar en muchas cosas, tenés que trabajar por lo que es desanitizar la cancha, limpiar lo que es camarines, limpiar todo lo que es el recinto deportivo, tirar todo lo que es tener el alcohol gel. Todo en general, todo en general. Es altísima la preocupación, el aislamiento de la gente, la chubuna. Realmente muy, muy compleja la cosa. Esperemos y apelamos que pase pronto esta pesadilla y podamos despertar y tener un reencuentro más pronto que tarde porque realmente se es necesario por la salud de cada uno de nosotros. Claro que sí, Jorge. Estaba enviándole la invitación ahí. Osvaldo, todavía no puede enganchar. Remijo, bienvenido esta noche. Definitivamente queríamos tener justamente a los tres que representan un poco la historia y en etapas lo que ha sido definitivamente estos 77 años del Barrio Sur Remijo. Gracias hoy día por estar con nosotros. Todos hemos aprendido también en tiempos de pandemia a vivir y a unirlos a las plataformas vía online que un poco hoy día los que nos mantienen ahí estar un poco más conectados. Gracias Remijo hoy día por estar con nosotros y bueno, un poquito cómo ha estado viviendo esta pandemia y definitivamente cómo se toma un aniversario de una asociación del cual ha sido parte toda tu vida. Sí, Cristian, un gusto saludarte. Igualmente a Jorge que hace tiempo que no nos vemos. Aquí estamos cuidándonos ya que cumplimos con todos los requisitos de este maldito virus que nos está azotando. Así es. Por lo tanto estamos tranquilos con toda la familia y esperando que esto pase pronto y nos volvamos a encontrar en los recintos deportivos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo conozco la historia prácticamente del Barrio Sur desde el año 50 y tanto, ya que mis comienzos como futbolistas fueron en la cancha La Cruz. Así es. Así que por lo tanto, Jorge era un niñito, diría igual, ¿y tú para qué? No, yo, olvídate vos. Un gusto de estar con ustedes y tengamos una amena conversación. Claro que sí. Remigio, es inevitable esa cancha de la Cruz del Sur, hoy día sector de la Capremer, ¿no es cierto? Yo pregunto siempre cómo era, a nivel nacional le pregunto a los jugadores profesionales cuando lo he entrevistado cómo era ese Chile de ese entonces. ¿Cómo era Punta Arena de ese entonces para nosotros? Bueno, yo lo que recuerdo aquí por el sector Barrio Sur, ya que no me voy de este sector, llegaba hasta la calle La Jera. Claro que sí. Hasta ahí llegaba todo lo que era el sector Sur. Posteriormente, como alrededor del año 60, por ahí creo que se construyó la población Firroy. Y de ahí se fue habitando todo el sector este y todos los grandiosos que tenemos acá en este barrio. Remigio, ¿cuántos jugadores han pasado? Hablamos de una generación, el otro día hablábamos de Fito Martino y tantos jugadores que salieron definitivamente de muy niños de esa cancha. Mira, bueno, yo desde niño, ya que en mi niñez, mis padres vivieron en la calle Armando Sangüesa, entre Serrano y Oscar Viel. Es decir, justo en el perímetro de la cancha de la cruz. Yo me acuerdo perfectamente de los clubes Orompeyo, donde uno de sus jugadores, que recuerdo yo aquel entonces, tengo pequeña visión de Lucho Tey, en el Orompeyo, un señor Cayun. Villanán, que era Otey, señor Cayun. Y así, bueno, grandes jugadores que prácticamente la selección de Punta Arenas los integraban jugadores del Barrio Sur en su totalidad. Casi el 80%, ¿cierto? Todos los jugadores eran del Barrio Sur, ya sea de la Cruz, Bellavista, Titán, etc. Y recuerdo grandes figuras como, de acá, bueno, yo como tú sabes, yo pertenezco a Cruz Deportivo de Estrella del Sur, para que, o sea, me alegra nombrar a don Humberto Segovia, a don José Segovia. Para los que hoy día se recuerdan, yo me recuerdo a otra gente, a don Galvarino Segovia, a don Santiago Torrejón, a don Hernán Gaete, a don Pedro Zúñiga, etc. Mucha gente que ha pasado en esta historia. ¿Cuántos años alcanzó a jugar en la cancha de la Cruz del Sur? ¿Años? ¿Dos años? Sí, yo creo que, no recuerdo en este momento, creo que estuvimos, no sé, no sé, de sus albores, creo que de la asociación, estuvo en la cancha de la Cruz. Posteriormente nos fuimos al sector de ahí, de la población naval, después Parque María Vestia. Y después, el último, a lo que tenemos hoy día, que con tantos, que tanto hemos peleado y no logramos despegar. Claro que sí. Pero eso no es culpa de nosotros, ¿cierto? Los dirigentes, ya que hay entes superiores que necesitamos de ellos el apoyo. Pensamos que, ojalá, bueno, como los intendentes lo cambian, cambian cada dos años, tenemos que ir a golpear puertas. Y ya, ni cada dos años, porque tenemos que ir a golpear puertas. A mí me invitan, tuvimos, con el intendente de San Fernández, tuvimos excelente recepción, pero hasta ahí no más llego. Hasta ahí no más fuego. Y ahora, ¿cierto? Con Jorge seguramente nuevamente iremos a golpear puertas con la señora que asumió y esperamos que esta señora deje su, deje su, a ver su, su nombre, donde podamos decir, en la gestión de la señora Jessica Roja, parece que, que conseguimos la ampliación de nuestro recinto. Claro que sí. Jorge, si está por ahí, a ver, nos vamos a ver. Conversar también con ustedes. Hay algo a mí que me apasiona mucho, porque obviamente de niño uno veía y era ver sus primeros partidos, observarlo, lo que era la vivencia del Parque María Betty. Algo que hasta los días de hoy, cuando uno pasa por ahí, tarde mal y nunca, pero, no sé, hace un tiempo tenía que llevar a mi hija a correr atletismo ahí, definitivamente. Entonces, pisar esa cancha, ese entorno, ese circuito para entrenar, obviamente, tradicional e histórico el Parque María Betty, nos llena de recuerdos. Y, lamentablemente, está igual de tirado que hace, no puedo decir que hace 40 años, porque hace 40 años, eso era fiesta del fútbol, era fiesta familiar, eran picnic, eran once, eran reuniones interminables de fútbol, de partido, de grandes deportistas. Gracias, Jorge, ¿cuántos sentimientos? Porque quiero definitivamente andar en esta primera parte con algunas fotos de apoyo que nos va a pasar nuestro señor director de lo que fue la vivencia, Jorge y Remigio, de aquella linda historia del Parque María Betty. No, sin lugar a dudas hay cosas que son imborrables, y los clásicos, las fiestas que se formaban a través de los partidos que se jugaban ahí, el ir temprano en las casas micros que uno tomaba acá en la avenida España, con lo que es Villavista, o, claro, con Villavista, pasaba a tomar la micro D, y llegaba justamente al terminar ahí hasta la, lo que, donde termina el Parque María Betty, ahí en el sector de, donde se inicia el Parque María Betty, ahí en Pedro Aguirre Cerda, con España. Entonces tú bajabas con el tiempo con el final papá, con el callarpero, y después esperabas, mirabas, participabas a Villavista, esperaba toda la jornada que termine, y a eso a las 3, 4 de la tarde en mi final mamá me acuerdo que llevaba una botella plástica de té caliente, y con los ricos de brazos de reina, pan dulce, para poder seguir viendo la fiesta del fútbol. Mientras tanto en otros sectores se estaban haciendo parrilladas, asados, se vivía de otra manera, creo que difícilmente se va a volver a eso, había mucho, pero mucho respeto, remedio, este tipo de eso, por los espacios físicos donde los clubes se vestían, era como que de esta mata de calafate para allá, de tal club, de otro sector de acá, es para otro club, se veía en la cancha una gran fiesta, donde había que irla a marcar, los jugadores eran partícipes de eso, lo que me recuerdo, cooperaban todos, había una unión, pero total, recordamos también que en el sector de, por el ingreso de abajo del sector playa, ahí se jugaban las series infantiles, había tipo un pequeño zoológico en ese sector, había algunos animales ahí encerrados, y en realidad era una verdadera fiesta, se pasaba súper, súper bien, se vivía de otra manera la pasión del fútbol, si había incidentes, claro que lo habían, era una situación, pero era la menor, sin lugar a dudas, creo que esas son etapas, como se dice, tiempos pasados fueron mejores, yo creo que nos quepa la menor duda, hoy día estamos con mayor tecnología, estamos con mayor adelanto, con todo lo que es indumentaria de buena calidad, tenemos cono, tenemos petro, tenemos todo, mejores comodidades, pero la pasión por las instituciones, pero la pasión por las instituciones eran diferentes, se marcaba, se identificaba la gente con su institución, y eso es una cosa que hoy día ya cuesta verlo, y cuesta que inculcar a los infantiles juveniles que tengan esa tradición, su única institución ha sido Estrella del Sur, Osvaldo ha tenido dos clubes prácticamente en su día, y de ahí el resto hoy día los jugadores jóvenes con mucho talento pasan por 3, 4, 5, 6, 7 instituciones, porque lógicamente hoy día hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de incentivos, y activamente era más la pasión por la camiseta, por la amistad, y por lo que uno vivía dentro de cada institución, porque si me acuerdo que hoy día esta no ganaba mucho, más perdida que ganaba, pero tú terminabas los partidos y no íbamos donde la familia Saldivia, donde Nalquita, donde el final de Tonacha, junto a Raúl Bárcena, el final de Capito Bárcena, y se armaban tremendas parrillas y tremendas fiestas hasta las 3, 4 de la mañana, y se celebraba la victoria y se celebraba la derrota, eso ya se ha perdido, y son cosas que uno extraña, extraña de la cancha del hoyo, de la cancha del parque, y esos tiempos ya fueron y no creo que vuelvan. Sin duda que se integraba el tema familiar era muy fuerte, porque definitivamente la familia, los amigos, el entorno del barrio, porque definitivamente, como en su momento también ha sido la asociación 18, prácticamente 4 o 5 cuadras del sector hacían el club, y eso también significaba tu familia, el entorno, los amigos, la convivencia del día a día con la misma gente que al final eras parte de esa historia. Remigio más que nada se debe acordar, inclusive hasta los PINI eran a fin de año grandes las instituciones, y bueno, Remigio ahí lo vio más apasionadamente que uno por la edad, pero había siempre el respeto, estaba por las instituciones. Preguntémosle a Remigio porque yo sé que jugó hasta de arquero, vamos a preguntarle, Remigio. Sí, con el pañuelito amarrado a las cuatro puntas, ¿me dijeron? ¿Con el pañuelito? A los don Fermín, a los don Fermín. Yo me crecí con viejos, antiguos, ¿cierto? Usaban los pañuelos cuatro puntas, así que Jorge, esa era una imitación, que decía uno de los grandes jugadores. Yo recuerdo perfectamente esa gente que es de la cancha de la cruz, la cancha de las mar, pero nuestro recinto, ¿cierto? El recinto que ustedes conversan era extraordinario respecto a eso, ¿cierto? Era muy bonito el encuentro, muy bonito partidos clásicos. Ahí se jugaban los mejores jugadores de Punta Arenas. Así es. Ahí estaban todas las elecciones y me acuerdo perfectamente, cuando vino la Unión Española querían enfrentarlo con la asociación Barrio Azul, pero como la asociación, la Liga del Barrio Azul no estaba aferredada con ambas, ¿cierto? No podía. No había un dirigente que no parla por eso. Pero bueno, son situaciones que está tan bien y perdimos ese terreno. Ese terreno, cierto, no lo perdimos los toros, solamente que nos quitó un señor que asumió como gobernador, Soto Benizari, parece que era el tipo. Era el año 72, 73, 73, parece que fue que nos perdimos eso. Posteriormente lo quisimos recuperar con el señor Vega Germain, pero ahí nuevamente apareció este señor, ya ves, apareció cierto que ahí no se podía hacer ningún tipo de actividad deportiva, ya que para los efectos no fueran, esos terrenos no fueron donados para efectos competitivos. Una cosa de que irrisoria, que nosotros con don Raúl Jiménez nos entrevistamos con el señor Soto Benizari y a través del alcalde, don señor Vega Germain, quien tenía la intención, ¿cierto?, de restaurar esa cancha y no pudimos, no logramos hacerlo nada, ni para los niños, ni para nada. Pero bueno, quedan el recuerdo, lindos partidos, lindos tercer tiempos, etc. Buenos terceros tiempos. Buenos terceros tiempos. Remigio, el entorno era espectacular. En ese tiempo era jugador activo. Claro. Ese era jugador activo ahí en la cancha, hasta el año 70, fui el algarquero del primer equipo de Estrella del Sur. Posteriormente me fui trasladado por razones laborales a Coyaki y ahí tomó la apuesta del arco de Estrella del Sur, y él fue el arquero por muchos años en nuestro club. Claro que sí. No, pero tú en el arco no tenías problema, tenías de defensa Huacol da Cárdena, así que muchas pelotas no iban a llegar. O las pelotas sí, pero los jugadores no. No, no sé, había otros peores que Huacol. Me acuerdo perfectamente ahí, Jorge era un niñito que había que sacarlo, era un niñito, Pepe Bélio era el otro niñito que eran los caldillos más grandes que habían en la cancha, había que sacarlo a piedrazo. Me acuerdo, Jorge llegaba con su papá, su papá era el primero en llegar, el último en irse en la cancha. Sí, sí, claro que sí. Revejo, un partido que recuerde, una anécdota de algún partido que recuerde que te haya quedado ahí en la retina. Me acuerdo perfectamente, cierto, un partido estrella de club donde teníamos que definir un campeonato prácticamente. Y los jugadores de Cruz del Sur, con unas cosas de cabros chicos, cayeron detenidos. Ya. Y bueno, yo, como tú sabes, cierto, yo trabajé en ciertos servicios y pude lograr que salgan en libertad para que puedan presentarse en la tarde. Esa fue una gran, muy macanuda, muy de piel y muy, yo me acuerdo perfectamente, tenía unos tremendos jugadores en la Cruz del Sur, unos jóvenes que venían a hacer servicio militar, entre esos Condolo Ojeda, Soy Lotupi, el Chico Yarzo. Planteles grandes, ¿eh? No recuerdo, pero era un muy buen equipo, que se peleaban con estrella, con estrella teníamos la rivalidad y la calidad de los jugadores, porque yo me acuerdo perfectamente que el Condolo Ojeda, cierto, era un tremendo jugador, un tremendo jugador que, que incluso después se lo llevaban al estadio, estuvo en la selección, en la selección del 80, para el Nacional que se hizo acá, él tuvo la preselección por Meco Salina, que Meco Salina lo conocía aquí desde el Barrio Sur, pero él no era malo para entrenar, era malo para entrenar, así que, ahí Condolo fue desligado a los primeros, pero las condiciones tenía muchos de los que quedaron, pero, bueno, era el responsable de haber integrado a esa selección, no tenía la capacidad de sobra para estar en esta. Jorge, hablamos de jugadores y lo que era el terreno, si bien todo el entorno hermoso, pero al final era una cancha de tierra y piedra, y vaya que habían buenos jugadores técnicamente para jugar definitivamente a la pelota ahí. Sí, a ver, Osvaldo Ollarzul Torres, el chico Ollarzul, Carlito Formantel en Villadita, Solís, cuando llegó del norte del país, José Solís Ferrada, que era un buen jugador, después de Nestrella, bueno, te gustaba ver a muchos, a uno que nos perdonaba en el área, que era el Mario Iversun, que era un goleador, en el fondo, Tatau, y era un jugador igual que salía jugando, tenía buena técnica, no había que poner a la ponía, y Pichino Barrientos, cada equipo, el mismo Checho Vargas, Pea Pea en Titán, es decir, en cada equipo habían dos o tres jugadores, que se destacaban, y realmente, era un, era un privilegio verlo jugar, y bueno, de esa calidad de jugadores, son los que prácticamente quedan pocos, hoy día, para poderlo disfrutar y verlo, pero en realidad, muchos jugadores de muy buena calidad, se logró presenciar en el hoyo, como decía Remigio, no olvidarse también, del Mono Casanova, Llanos, que eran de la Cruz, Chico Pato, eran planteles, que prácticamente, uno los conocía de memoria, me acordaba de Guacolda, después estaba Nelson Segovia, en Estrella, y Garzún, Chupa, no me acuerdo el apellido de Chupa, que también era un lateral de Estrella, Acerbach, jugadores que tú, generalmente, ubicabas muy bien en las selecciones, arqueros igual, arqueros importantes, en una parte de Osvaldo, estaba este, Chorga Mayorga, Mayorga, en el Yungay, Manuel Pacheco, Manuel Pacheco, Millacura en la Cruz, Chico Millacura, en la Cruz, no, realmente, buenos jugadores, y que, vivían y, sentían pasión por su institución, y eso se, vuelvo a reiterar, son cosas que se, se han perdido un poco, con el tiempo, pero bueno, todo tiempo pasado, se dice, fue mejor. Jorgito, en honor a la verdad, y al recuerdo, sin duda, un abrazo al cielo, para Sergio, y Sergio, Sergio Aro, tu hermano, ¿no es cierto?, que lamentablemente, lo perdimos, en este tiempo de pandemia, y, para Chapa Leiva, otro tremendo jugador, de Bellavista. Claro, Chapa, Sergio, eran, el otro día, cuando con quien era, que tocábamos el tema, de los pateadores, de tiro libre, cada club tenía, uno o dos pateadores, de tiro libre, no me acuerdo, el apellido de Ñurdo, que era, en, 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 en Cruz, Mayor de Galavillo, ya, después estaba Ñurdo, estaba Sergio Centoyano, estaba Peapea, Pepe Vélez, Pepe Vélez, que era un goleador, y, generalmente, bueno, había jugadores que marcaban, diferencias, me acuerdo, del zurdo, que jugaba, este en, que le decían zurdo, que jugaba en, de Yungay, de puntero, izquierdo, igual, era un jugador, Varguitas, Varguitas, que vino reapareciendo ahí, en el fútbol de, de ese sector, en el club Yungay, Yungay era un equipo que tenía mucha gente, de la, de los marinos, que era un equipo que tenía mucha potencia, y siempre sorprendía, hasta que cuando escuchaba las liguillas, de repente, se le iba a la gente, y ahí terminaba toda la potencia de Yungay, porque no alcanzaba a tocar el liderato, pero siempre andaba perdiendo, los primeros lugares con Estrella, y con, con la cruz, pero, era la supremacía de Estrella, y de la cruz, prácticamente. Jorge, dejaste afuera al Cuata Aguilar, no? Sí, sí, si alguna vez atajó también, sí. En Miramar, arquero en Miramar, o no? Ah, Miramar, ahí sí que no sé, o de Firroy no más era. Remigio, Miramar? No, Firroy no más lo que no sé. Ah. No, Firroy. Sí, siempre fue Firroy, no jugó en Miramar. No sé, no recuerdo en Miramar. Me parece que sí, me parece que sí. Alguien dijo por ahí alguna vez. No, no recuerdo. Amigos míos, necesito que me acompañen a una pequeña pausa comercial, mientras también se integra ahora Osvaldo Yerzo, y vamos a seguir justamente conversando, lo que es esta historia, desde los 77 años de la Asociación de Fútbol de Result, ya vamos a entrar de lleno a lo que es el complejo Francisco Bermúdez, el inicio de esa etapa, y por supuesto también lo que fue el Nacional de Fútbol. Para todos los que nos acompañan, definitivamente le tengo que mostrar esta exquisitez, que son las cervezas San Luis, que ahí lo tienes definitivamente a través de su sabor de durazno, acá lo tienes en la mejor ubicación que lo puedas tener, mejores licorería y todo lo que usted, botillería, todo lo que usted en puntarena, lo puedes encontrar definitivamente, acá está la de frambuesa, 25% de alcohol, solamente algo para poder definitivamente compartir con las mejores frambuesas, las mejores frutas desde Bélgica, lo encuentras a través de Castel Patagonia, en el Facebook Castel Patagonia, y también lo que es a través del Instagram Castel Patagonia, así que las cervezas San Luis, auspiciadores de Pasión Deportiva. Quien también es parte de nosotros, por supuesto es Calderón Maquinaria, el centro de arriendo, venta, servicio técnico, y todo lo que usted necesite para construir, ahí en José Nogueira 380, en el Fueblo Fats 241097, así que definitivamente Calderón, siempre siendo parte de Pasión Deportiva. Vamos amigos míos, a una pequeña pausa de comercial, y ya estamos de regreso junto a nuestros invitados. Vino Multimedia, con el auspicio de Recasur. Rugby Store, Petrobras de comercial Ainol, Colegio Particular Novellus, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan, en Punta Arenas, Parmo, la seguridad y entrega a tiempo, de su envío es nuestro compromiso. Vino Multimedia, con el auspicio de Recasur, Rugby Store, Petrobras de comercial Ainol, Colegio Particular Novellus, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan, en Punta Arenas, Parmo, la seguridad y entrega a tiempo, de su envío es nuestro compromiso. Ya estamos de regreso, y seguimos haciendo Pasión Deportiva, tiempo de pandemia, y por supuesto, mucho de alcohol gel, y es por supuesto que tenemos esta maravilla, que la encontramos acá, que lo distribuye, además, Biaustral, a través de su marca también Spartan, y todo lo que usted necesita, dosificador, ¿no es cierto?, justamente para lo que hoy día, este dispensador de alcohol, por cierto, ahí lo enganchas, colocas el jabón, y acá puedes dosificar de la mejor manera posible. Esto producto lo encuentras, por supuesto, en Biaustral, todo lo que hoy día más, que nunca necesitamos, en todo lo que es dosificar, con el alcohol gel, y además, en cantidad y calidad. Quien también es parte de nosotros, y lo ha hecho todo este tiempo, es Yabak y compañía limitadas. Todo lo que usted necesita, en aceite y lubricantes, por supuesto, lo encuentras ahí, en la avenida España, 0247, con todo lo que es, por supuesto, la representación, de la marca gel. Marcas calidad, además, buena atención profesional, y por supuesto, la mejor asesoría, lo encuentras, en la avenida España, 0247, el teléfono, cierto, aparece en pantalla, 61-221-3429, y las consultas, al email, ventas, arroba, yabak.cl. Seguimos rápidamente, recorriendo la historia, de estos 77 años, de la asociación de fútbol Barrio Sur, sin duda, que aquí en la tele, la pelota corre mucho más rápido, y por supuesto, ya lo debemos tener en pantalla, Osvaldo Llarzo, también junto, a los invitados, de la primera parte, ya lo tenemos en pantalla, lo vamos ahí, justamente a observar, ahí está Osvaldo Llarzo, bienvenido, esta noche, en estos pequeños minutos, en que podemos hacer historia, y recordar, de estos 77 años, de la asociación de fútbol Barrio Sur. Hola Cristian, un saludo muy especial, para ti, para tu programa, y obviamente, un agrado, de reencontrarnos, aunque sea por este medio, tanto que nos ha costado, también aprender, de reencontrarnos, con Jorgito, el Benjamín del Barrio Sur, y le dije, que es, la historia del Barrio Sur, el hermano mayor, especialmente estrella, así que contento, exactamente. No, ahora aprendió a usar Zoom, así que lo pueden llamar, todos los días, si quieren. Me costó, pero ya estamos, ya estamos. Harto que nos costó. Sí, sí, pero ya estamos. Osvaldo, rápidamente, los recuerdos, del Parque María Betty, lo que ha significado, tu carrera deportiva, como jugador, en la asociación de fútbol Barrio Sur. Bueno, a ver, para tratarse lo más breve posible, yo me inicié en el Deportivo Estrella del Sur, en una oportunidad, jugando en una pichanquita, ahí en la avenida España, entre los pasajes Robles, Cacique Murato, por ahí, pasó un señor, que era un, que después supe yo, que era un gran jugador, también de una familia, de deportistas, Don Juan Soto Cárdenas, Cárdenas, ¿cierto? Sí, nos observó jugar, y nos inscribió por Estrella del Sur, y desde ahí, ahí fueron los inicios, también jugaba en el estadio, en el Progreso, por ahí, pero, futbolísticamente, mi, mi cuna fue, en el Club Deportivo Estrella del Sur, allí jugué, hasta casi llegar a los seniors, hasta los 33 años, fui, tuve la suerte de integrar, el primer equipo Estrella del Sur, donde habían jugadores, pero de tremendo nivel, futbolístico, seleccionados de puntarena, jugadores que fueron, del fútbol profesional, Fito Martino, Pepe Marín, Toto Rispoli, Pepe Segovia, por nombrar algunos, y bueno, tuve la suerte de integrar, esos grandes equipos, pero también tengo que agradecer, aquí justo que estamos, con Remi, que aquí le comentábamos, siempre lo conversábamos, que bueno, cuando Remi era, de Concha, alquero Estrella del Sur, y él viajó a Coyaique, por temas laborales, y fue el que instó a, no sé si a dirigente o cuerpo técnico, el Deportivo Estrella del Sur, para que, que yo que era todavía un cabrito joven, podía, podría integrar el equipo, contamos la suerte, que al comienzo parece que lo hice bien, y ahí me quedé, y paralelo a eso también, comencé a jugar por la selección del Barrio Sur, nunca clasificamos a un nacional, esa fue lateral, esa ha sido la gran pena, que siempre uno ha tenido, claro que sí, y, y, bueno, fui seleccionado al Barrio Sur, hasta casi, casi el momento, de mi retiro, jugué en último, la última eliminatoria, la jugué en el año, 1985, no recuerdo exactamente, cuando nos eliminó Puerto Natales, y, bueno, ahí, y también tuve mi paso sobre, por el equipo Miraflores, en dos temporadas, y terminé, siendo, jugador, y socio, hasta la actualidad, hoy día, orgullosamente también, del Club Deportivo Río de la Habana, también tuve la suerte, de jugar, y ser campeón, y con el Deportivo Carlos Dírbol, en la asociación de Ciudad de Tiembra, y en el Club Deportivo Magallanes, en la asociación Punta Arenas, pero insisto, el club, el club en que yo nací, el club donde yo me crié, el club donde yo, tuve mis vivencias más importantes, de vida y deportiva, fue en el Club Deportivo Che de Azul. Claro que sí, muchachos sé que, y ustedes acá saben que en la televisión, corre muy rápido la pelota, quisiéramos hablar de muchas cosas, y detallar tantas, tantas vivencias, Remigio, ¿qué ha significado que el fútbol, se haya trasladado a este complejo, Francisco Bermúdez, como dijo el otro día Jorge, en ese peladero, que a lo mejor todos pensábamos, que aquí definitivamente, iba a morir el fútbol del Barrio Sur, y bueno, no ha sido fácil la tarea, hasta los días de hoy, pero definitivamente hay un complejo, muy bien parado, sé que le voy a dejar a Jorge, después la otra parte, para hablar de esta guinda, que ustedes necesitan para esa torta, que además este 2020, dentro de todo lo malo, entre comillas, por la pandemia, fueron sede de un nacional de fútbol, con una selección que rindió muy alto, y que yo creo que todos ustedes, los que han vivido una historia completa, de la asociación Barrio Sur, se tienen que haber sentido orgullosos, cuando definitivamente, sintieron, no vivieron tener un nacional de fútbol en casa. Bueno, el traslado, cierto, desde la cancha, al Parque María Vetti, al complejo Francisco Bremude, que era un peladero, donde pegaba un viento, y nadie quería jugar, nos despotenció, a todos los equipos, varios jugadores, emigraron, a la asociación de Punta Arena, y como, no sé, de la juventud, cierto, fuimos los últimos, que clasificamos, a una final regional, y nos fuimos a jugar, a la unión, donde, se perdió, uno a cero, cierto, con la unión, y la unión, fue el campeón de Chile, posteriormente, de ahí, de esos jugadores, casi la mayoría, la mayoría, cierto, emigraron al estadio, de la confederación, y así, varios, nos costaba montones, que gentes, que gentes, o jugadores, se ingresen a la, a nuestra asociación, hoy día, tuvimos, cierto, tuvimos, pasamos alegría, llanto, y hoy día, alegría, así es, pero, nos ha costado montones, cierto, estar, en una, en un pie, de muy buena, organización, no tenemos nada, que decir, creo que con Osvaldo, nosotros, en su oportunidad, en el año, en los 90, Osvaldo me dijo, que le vaya a cooperar, me siento, ratificado, por eso, ya que entre los dos, logramos, ordenar a la asociación, donde, donde se necesita, gente que, que tengamos, que tenga cierta experiencia, en la parte administrativa, ya que, la, la asociación, cierto, eran puras, eran excelentes, dirigentes, pero entusiastas, en donde, no había, cómo, dedicarse, exclusivamente, cierto, a ese trabajo, nosotros lo logramos, con, con Osvaldo, y, ordenamos, en su totalidad, a la asociación, tanto en la parte, holística, administrativa, y hoy, cierto, eso ha seguido en el tiempo, ya desde el año 90, a la fecha, cierto, no quiero, criticar a la anterior, directiva, pero, esto lo ha mantenido, en, en el muy buen pie, a Jorge, Jorge, con su actual directiva, y hoy día, cierto, todo lo que nosotros somos, tenemos un prestigio ganado, en cuanto a organización, lo que sí, nos duele, nos duele en el alma, y ya no sabemos qué hacer, cierto, que nuestro complejo, a pesar de todas las, promesas que se nos hacen, no se cumple, claro que sí, también, la, organizativo, hemos logrado, organizar, eventos deportivos, de carácter, nacional, con alzú, nosotros, nacional, en el año 2005, parece, porque, tuvimos, y este año, con gran sacrificio, donde todos los clubes, cooperaron, donde todos tuvimos, la cooperación, y pudimos sacar adelante, un nacional, que, creo que, prestigió a nuestra región. Claro que sí. Jorge, quiero hablar contigo, definitivamente, lo que es este proyecto, hemos hablado, no es cierto, y recorrido un poquito, un barniz, definitivamente, la historia, pero hoy día, ustedes están en un sueño, y obviamente, que también, es un desafío importante, ¿sientes que, le ha faltado el respeto, a la asociación de fútbol, Barrio Sur? Sin lugar a dudas, hay una situación, y creo que acá, se nos han mentido, pero descaradamente, y no tengo problema, en decirlo, y creo que acá, han jugado con la ilusión, lo dije el otro día, las palabras, no se las lleva el viento, y no tengo por qué, retractarme lo dicho, muchas veces, uno habla con las autoridades, ellos creen, de que, tú sales feliz, de las reuniones, pero ya, es tanta la experiencia, que hay, y tanto los años, que ya hemos metido en esto, que no somos cabros chicos, que nos salemos, nos llegan un confín, y nosotros nos vamos, feliz para la casa, han habido promesa, tras promesa, de cosas totalmente incumplidas, no son inventos, del origen del Barrio Sur, o de la gente del Barrio Sur, son cosas reales, que, están escritas, están grabadas, las cosas que han ofrecido, de las inversiones, que quieren hacer en el Barrio Sur, o que se iban a hacer, ahora, yo vuelvo, a reiterar, y decir por enésima vez, lo mismo, no sé si fue, porque fue un ofrecimiento, del gobierno anterior, cuando se declaró, que era un proyecto emblemático, lo del complejo del fútbol del Barrio Sur, donde apareció después, el señor alcalde, el señor Rodonich, diciendo de que, él iba a construir, un gimnasio, con piscina, donde prácticamente, llegó y que esto se iba a construir, llegamos a un consenso, se cedió una parte, se conversó con el IND, se conversó con la municipalidad, se conversó con el, el que era en ese minuto, director del IND, y bueno, y seguimos esperando, han pasado, tanto tiempo, tanta agua, bajo el puente, y que seguimos esperando, seguimos ilusionados, es como, vuelvo a reiterar, Cristian, y vuelvo a ser más jadeo, honesto, es como apretar play, y volverle a contar, la misma historia, a todas las autoridades, que llegan, en su turno, al gobierno, de turno, y tú le cuentas, la misma historia, y te vuelven a decir, vamos a ver, vamos a averiguar esto, vamos sin lugar a dudas, toman apuntes, llaman a un secretario, llaman a una persona, en una oficina, vamos tomando apuntes, no se preocupen, prontamente vamos a tener una respuesta, seguimos esperando el día de hoy, seguimos esperando, más de un año, que firme, el ministro de defensa, firme, el, el, el traspaso del, del complejo del barro sur, al IND, para que salga adelante, el proyecto de 1.300 millones de pesos, que es la cancha número 2, 1.300 millones de pesos, hoy día se habla de una inversión, de 2.700 millones de pesos, para el estadio fiscal, con el respeto, y que se merece toda la gente, ¿quién lo va a utilizar, el estadio fiscal? ¿quién lo va a ocupar? ¿cuánto tiempo ya esperando la 18, para que le hagan su inversión? ¿cuánto tiempo llevamos nosotros, para que nos hagan nuestra inversión? nosotros seguimos mirando, por la ventana prácticamente, cómo el resto, cómo se ha botado, o se ha invertido plata, en cosas que realmente, no han sido utilizadas, por la comunidad, nosotros cedimos un espacio, para que la comunidad, tenga su espacio, reiteramos, le dimos tres hectáreas, a la municipalidad de Punta Arena, para que construya un gimnasio, y haga una piscina olímpica, para que toda la gente, del sector de la independencia, hacia el sector sur, tenga su espacio físico, ¿a costo de qué? de que nos hagan nuestro complejo deportivo, quedó firmado, quedó conversado, quedó todo claro, comprometido, por las autoridades de turno, pero lamentablemente, ha pasado más de un año y medio, dos años ya, y no ha pasado, absolutamente nada, solamente dicen, ya va a venir, que va a pasar esto, va a pasar el otro, estamos a un paso, nomás de la firma, esto no es un problema, un problema limito, fue para que el ministro de defensa, le haga tanto ruido, y le haga tanto problema, para firmar un documento, si la inversión, Jorge Aros, Valoyar, sobre Miguel Concha, o el presidente, que el día de mañana actino, se lo va a llevar para la casa, es una inversión, para el deporte, del fútbol del barrio sur, Punta Arenas, crece, hacia el sector sur, Punta Arenas, hoy día, el barrio sur, no está, en el límite, Pedro Aguirre Cerda, el barrio sur, está en el límite, de Río de los Ciervos, ahí está el límite, de la parte, urbana, en el día de Punta Arenas, es cosa de ver, que el peladero, que tuvimos el año 80, cuando pensaba, que se iba a desaparecer, hoy día, es un complejo deportivo, de 8 hectáreas, que se le dio, a la asociación barrio sur, para que se construya, el proyecto del barrio sur, y al día de hoy, seguimos esperando, han pasado muchos presidentes, se han muerto dirigentes, se han muerto jugadores, se han muerto socios, se han muerto hinchas, soñando y esperando, que de una vez por todas, tengamos nuestro complejo deportivo, es mucho pedir, que se invierta realmente, en las canchas, para las series infantil juveniles, es mucho pedir, que realmente, después de más de 77 años, el barrio sur, tenga un complejo, como Dios manda, es mucho pedirles, a las autoridades, que por favor, cumplan con la palabra, entregada, con bombos y platillos, ante toda la comunidad, cuando estamos previos a elecciones, cumplan solamente, nada más, cumplan, sea el gobierno que sea, cumplan por favor, porque la gente del barrio sur, lo necesitamos, hemos demostrado, con creces, el barrio sur, que está para cosas importantes, y cosas grandes, nosotros, lamentablemente, esta pandemia, nos tiene ligueados, en muchas cosas organizativas, pero nosotros, prácticamente, está conversado, con la gente de ANFA, y Osvaldo, que el día de mañana, si nosotros, empiezan a construir nuestro estadio, nuestra cancha, nuestro complejo deportivo, tenemos muchas factividades, muchas posibilidades, de traer un evento nacional, no adulto, un evento infantil, que no se ha hecho nunca, en Punta Arena, pero, ¿qué podemos ofrecer hoy día? Si todavía, seguimos pensando, que las autoridades, crean en nosotros, hoy día, volvemos a lo mismo, han pasado los años, han pasado las canchas, han pasado los recintos, han pasado mucha historia, mucha agua, un chavo bajo el puente, pero no podemos, seguir mendigando, los dirigentes, hoy día, hay una escasez tremenda, dirigentes, porque se aburren, se chodean, de que hay, tanta mentira, tanta falsedad, por parte de las autoridades, cristianas, y eso molesta, yo me apasiono por esto, porque no puedo entender, que hayan autoridades, que a nosotros, nos mientan, no nos digan la verdad, si quieren hacer gestión, y quieren dejar algo, que los recuerde, toda la comunidad, háganos una cosa, para el barro sur, inviertan el deporte, hay un cierre pirametal, hoy día, muy pocas personas se acuerdan, pero Remigio y Osvaldo, te pueden decir, el hombre, el hombre que hizo el cierre pirametal, y fue la única persona, que en su momento creyó, en el cierre pirametal, del complejo del barrio sur, entonces, don Pedro Geis, si no mal me recuerdo, entonces, yo te digo, cristian, bata, ya no somos cabros chicos, que invierten, y crean, y cumplen, lo prometido, ha pasado Remigio, ha pasado Osvaldo, ha pasado yo, y van a seguir pasando dirigentes, y no podemos seguir, la pura mentira de las autoridades, ojo, estoy hablando, del gobierno que esté de turno, porque acá han ofrecido, la izquierda, y ha ofrecido la derecha, y hemos quedado la misma. Eso es verdad. Muchachos, nos pilla el tiempo, definitivamente, hay mucho que hablar, quiero cortito, partir con Osvaldo, para que le deje un saludo, a la gente del fútbol, del barrio sur, y también, felicitarles por el trabajo, porque tú, también fuiste presidente, de la asociación, y sé lo que ha significado, también el esfuerzo, de estar justamente ahí, en el fútbol sureño, en una actualidad, que hoy día, es una alcaza, que está alfombrada, pero nunca fue así, tampoco, siempre la historia, es muy larga, de todo esto. Sí, Cristian, bueno, bueno, reiterar nomás, el compromiso, que yo tengo, no solamente, con el fútbol del barrio sur, hoy día, sino también, con el fútbol, a nivel regional, no obstante, que yo, todo el mundo sabe, cuál es mi procedencia, yo soy del barrio sur, y, me he sentido, muy contento, muy grato, de ver, el progreso, que es sustancial, que, ha tenido la asociación, en todos los aspectos, fundamentalmente, en el aspecto deportivo, que era la carencia, más importante, que tenía la asociación, hoy día, se está desarrollando, un trabajo, titánico, hoy cuesta, mucho más, atraer a los deportistas, especialmente a los jóvenes, y los dirigentes, de los clubes, que son menos, que los de antes, hacen un largo trabajo, y, por lo tanto, uno los invita, a seguir trabajando, a no bajar la guardia, a seguir, este, intentando hacer cosas mejores, de tal manera, que, en un 10, 15, 20 años más, cuando nosotros, ya no estemos, la gente del sector, la gente del fútbol sureño, pueda sentirse contento, satisfecho, e ir al recinto, al verdadero complejo, de Francisco Bermúdez, a pasar ratos agradables, a sentirse cómodo, y a aprovechar lo que los viejos, los que los anteriores, los que vinieron antes que nosotros, los que vendrán después, han hecho para que puedan la gente, desarrollar sus actividades, en su tiempo libre. Yo, para terminar, concuerdo con Jorge, creo que, ya hay que, hacer algo urgente, para que, en definitiva, en este caso, la zona de fútbol sur, el complejo, pueda, ser tomado en cuenta, de parte de las autoridades, y se haga algo, concreto, que vaya en beneficio, de toda la comunidad, del sur, de, de Punta Arena, para el sur, comienza la avenida Independencia, y hoy día, está terminando ya, el río Los Cielos, y vamos a seguir avanzando, así que, a ponerse las pilas, señores autoridades, y esperemos que las cosas, resulten como nosotros pensamos, y como nosotros soñamos, así que, gracias Cristian, por tu invitación. Gracias Valdo. Remigio, cierro contigo también, en lo que ha sido esta noche, el agradecerte, que haya estado compartiendo, un ratito con nosotros, pero sin duda, son caras importantes, en esta historia. Bueno, primero que nada, Cristian, agradecerte tu invitación, un agrado, estar con Jorge, y Osvaldo, amigos de tantos años, y que nos une siempre, lo que es la asociación, de fútbol del sur, quiero aprovechar, Cristian, en esta oportunidad, enviar un saludo, a toda la gente, y simpatizante, del club deportivo, Estrella del Sur, al cual dirijo, porque el próximo jueves, primero de octubre, cumple 81 años de vida, nos encontramos, en un buen pie, deportivo, y social, y para que, para que informar, somos los actuales, campeones regionales, de fútbol, y esperamos seguir, en esa senda, para engrandecer, a nuestra institución, y a la formación, de fútbol, del barrio sur, muchas gracias, gracias a ti, Remijo, por haber compartido, y Jorge, cerramos contigo, definitivamente, como capitán, de este equipo, necesarle mucha suerte, necesitamos que, definitivamente, sigamos creciendo, y bueno, en ti, reflejar a todos, los grandes presidentes, que ha tenido, la asociación, del barrio sur, se me iría, a la mente, rápidamente, segundo Silva, tremendo presidente, y así tanto, de los que iniciaron, esta historia, en la cancha, de la Cruz del Sur, Mira, uno rápidamente, primero que nada, quiero agradecerle, a la parte, de la directiva de uno, a Jolito Conchera, a Romina, a Rodrigo Vidal, que, son gente que, la lealtad, ante todo, ha sido, hacia la asociación, y hacia uno, como presidente, y eso se le agradece, y también, un saludo muy especial, en esta época, que estamos viviendo, en pandemia, para quienes han estado, un poquito complicado de salud, como es mi amigo, Gordito Vega, que está, ya recuperado, para Luchito Gutiérrez, para Calafate Uribe, que sabemos que está, un poquito quejado de salud, también, para Bernardo Vera, que lo hemos visto por ahí, y para gente, a Carlitos Sotomayor, que se llama Carlos Borges, y el mismo Pepe Vélez, que estuvo, un poco complicado de salud, y en general, para cada uno, que rápidamente, se me viene a la memoria, que, está vinculado, o ha tenido, un pasar, y una historia, ha dejado, en la gente, del Barrio Sur, un saludo muy especial, para cada uno de ellos, y lógicamente, pedir, y reiterar, de que, ojalá Dios quiera, después de esta pesadilla, podamos, tener un lindo despertar, y podamos juntarnos, nuevamente, y abrazarnos, en la cancha, más allá de la diferencia, que podamos tener, deportivas, por supuesto, creo que hay una amistad, hay una identificación, y un solo horizonte, que es, que crezca nuestro fútbol, que crezca nuestra gente, de nuestra asociación Barrio Sur, porque, después de nosotros, lógicamente, viene un semillero, y creemos que, que siga con, el trabajo, y el esfuerzo, que ha tenido, durante años, todo una vida, Renigio Osvaldo, Don Segundo Silva, por nombrar, alguno del mismo, Bernardo Vera, Carlos Sotomayor, Borque, mi finado padre, que estuvo en esto, gente que se ha ido, marcando, por las instituciones, y que, hizo que esto no muera, hoy día son, 77 años de historia, que, han sido, escritas por ellos, y uno, es parte de lo que, está pasando, y está, solamente cosechando, lo que ellos, han ido sembrando, y nos fueron enseñando, gracias Cristian, por la invitación. No, gracias a ti Jorge, Renigio Osvaldo, definitivamente, lo que mejor nos deja, sin duda, el deporte, la amistad, y eso es lo que, definitivamente, hemos crecido, y han trabajado ustedes, para sacar, 77 años, ya, de aniversario, de una asociación importante, en el fútbol de Magallanes. Abrazo mucho, a cuidarse, en el nombre suyo, ¿no es cierto? Un cariñoso abrazo, a todos los jugadores, dirigentes, técnicos, a todos los que han sido, parte de la historia, de estos 77 años, del Barrio Sur, y sin duda, todos queremos que sigan creciendo, y que vengan muchos cumpleaños más. Abrazo amigo, a cuidarse, y al igual que toda la gente de Magallanes, hoy día seguimos con números altos, a cuidarse mucho, sobre todo también, hoy día, todos, añoramos, que vuelva al deporte, pero definitivamente, estamos, cuando lo más importante es la salud, hoy día, tener una buena salud, y también, por supuesto, que esto no siga creciendo, ni se siga extendiendo, como ha sido hasta ahora. A cuidarse mucho, a la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cumplir los protocolos, y definitivamente, podernos encontrar el próximo Nuno, si Dios quiere, con más pasión deportiva, ya en nuestra cuarta temporada. Nos vemos. Chao. Inguino Multimedia, con el auspicio de Recasur, Rugby Store, Petrobras, de Comercial Ainol, Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan, en Punta Arenas, Parmo, la seguridad y entrega, tiempo de su envío, es nuestro compromiso. Presentó, Pasión Deportiva.